Mientras digitalizaba el caralibro pensé, esta idea me llenó de fama, me llenó de amigos, me llenó el disco. Por eso creé TeraVox, un disco virtual donde podés vacatear tus archivos más importantes para verlos cuando y donde quieras. Con Duo tenés TeraVox todo a 99 pesos mensuales, contratálo online y tenés el modem Wi-Fi bonificado. Con TeraVox tu banda ancha es 2.0. Conectados podemos más. Tercer bloque de TNTECNO, vamos a hablarles de, habíamos hablado en el bloque 1 acá de autos y de videogames de autos y de mezclas entre el cine y los videogames de coches. Si sos un fan de los juegos de autos, te gustan los autos, está el videogame, está el autocontrol remoto, están los viejos gabinetes donde se jugaba con volantes en los pichines. ¿Podés combinar todo eso y hacer una especie de videojuego, pero mecánico, digital, pero mecánico? No entiendo. Ahí. El sueño del videojuego de autos en casa lo más real posible está cada vez más cerca. En este caso lo más sorprendente es que no es algo digital, sino mecánico. Un loquito de los que a nosotros nos caen muy bien hizo una pista de cartón bastante casera con curvas, bordes y rampas. Después agarró un auto a control remoto y le puso una cámara encima. Finalmente programó los controles a una pantalla volante y pedalera, empotrados en un antiguo diseño de auto de carreras, muy similar a los que vimos miles de veces en los pichines, aunque más precario. De esta forma se sienta en su Daytona hogareño y corre, pero de verdad. Si se pega una piña fuerte del auto, literalmente se va a salir de la pista para hacerse bolsa contra el suelo. Y claro, si se nos da vuelta, tenemos que pararnos y volver a ponerlo sobre ruedas. La pista es bastante grande, por lo que vamos a necesitar un galpón o un quincho para armarlo, pero sin dudas todas las reuniones nerds se van a hacer en nuestra casa. El juego además incluye un sistema para tomar el tiempo, asignar puntos y crear rankings. Nada que envidiarle a las consolas de última generación. Eso sí, lleva tiempo, el pibe este estuvo dos meses para hacer el proyecto. En la versión 2.0, el auto en el que se maneja tiene un diseño más elaborado. Y el creador comenta que además armó la pista en otro salón, por lo que mucha gente no se da cuenta de que es un juego mecánico. Piensan que es un simulador hiperrealista. La otra opción para jugar un poco más profesional es la fabricada por varios ingenieros de Italia. Es este brazo robótico ultra profesional para simular Fórmula 1. La idea es que esta maravilla de la tecnología simula los movimientos del coche para hacernos sentir los mismos efectos que tendríamos al manejar a esas velocidades. Aceleración, giros, frenada, todo lo vamos a vivir en carne propia. Cuando frenemos vamos a sentir como el cuerpo se nos va para adelante y lo mismo si agarramos una curva muy fuerte, el brazo mecánico nos va a tirar al costado. No sabemos qué pasa y si hacemos un trompo con el auto o peor si volcamos, pero por las dudas si nos toca usarlo no vamos a intentarlo. Por supuesto esto es un concepto y por ahora no hay planes de sacarlo a la venta. Además para el living de casa es un poco grande aunque puede estar bueno para alejar a la suegra en el almuerzo del domingo. Esto ha sido todo por hoy. Lamentablemente termina TNTECNO. Nos vamos a estar la semana que viene. Este y todos nuestros otros programas están en TNTECNO.com.ar Concierto delay, lógico. Facebook.com barra TNTECNO y estamos también en Twitter. Yo soy arroba Atilo, el señor es arroba Bmaier y estamos en el grande T. Tenemos el torneo de TNTECNO que ya hay como mil y pico de inscritos y que queremos ver si te la bancás y podés hacerle frente a mi equipo. El señor no tiene equipo, pero TNTECNO tiene equipo, yo tengo equipo y Gustavo Abur, nuestro productor, también tiene equipo. Alejo Saberje también. Tenemos todos equipos, salvo Fede que es el que administra el equipo de TNTECNO y todos hacemos papelones todas las fechas. Nada, este es nuestro equipo, nuestro torneo de amigos TNTECNO. ¡Sumar! Qué lindo ese que los nerds también juegan al fútbol, aunque sea por la computadora. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!